También conocido como el 9 colas, o Kyuubi, es una bestia con cola que actualmente se encuentra sellada dentro de Naruto Uzumaki, y es considerada la más poderosa de las 9 bestias creadas por el sabio de los 6 caminos. Desde que Kurama fue sellado en Naruto, fue separado su chakra en la mitad Yin y la mitad Yan, pero después de los sucesos en la cuarta gran guerra ninja estas dos volverían a unirse dentro de Naruto. Bueno, pero hoy les vengo a hablar sobre todos los personajes que han sido Jinchurikis de Kurama, ya que es una de las bestias que más Jinchurikis ha tenido. La primer Jinchuriki fue Mito Uzumaki, esposa de Hashirama Senju, esto sucedió después de la pelea entre Hashirama y Madara, siendo que para evitar que Kurama estuviera suelto, Mito se ofreció para ser su primera Jinchuriki. Después de eso, cuando Mito estaba en su lecho de muerte escogió como sucesora a Kusina Uzumaki, ya que ella había nacido con un chakra especial capaz de contener al 9 colas. Desde ese momento Kusina se convirtió en la segunda Jinchuriki de Kurama. Después de eso cuando Kusina estaba dando a luz, Obito aprovechó la oportunidad para extraer al Kyuubi de ella y atacar con hoja, gracias a Minato la aldea pudo salvarse, pero él se sacrificó sellando la mitad del chakra de Kurama dentro de su cuerpo. Por otro lado, la otra mitad del chakra de Kurama fue sellada en Naruto Uzumaki, el cual todos conocemos bien. Naruto logró controlar el poder de Kurama y trabajar en equipo con él, mientras que Minato cuando fue revivido por el Edo Tensei demostró que también había logrado controlar el poder de su mitad de Kurama. Después mientras los sucesos de la cuarta guerra ninja ocurrían, Madara Uchiha lograría extraer la mitad de Naruto y depositándola en el Gedo Maso. Minato intentando ayudar a Naruto intentaría introducir su mitad dentro de Naruto, pero Setsu Negro se interpondría y este sería quien recibiría a Kurama. Convirtiendo a Setsu en el quinto Jinchuriki de Kurama, aunque este no fue capaz de utilizar su poder, después de eso Obito le regresó a Naruto una parte de Kurama, además de algo de chakra de las otras bestias con cola. Actualmente el único Jinchuriki de Kurama es Naruto, pero se especula que cuando llegue su muerte Boruto y Himaraui podrían llegar a ser los nuevos Jinchurikis de Kurama. Esto fue un mini resumen sobre todos los Jinchurikis de Kurama, y tú que piensas, ya los conocías a todos. Cabe decir que hay personajes que llegaron a controlar a Kurama, mas nunca fueron sus Jinchurikis, como Madara Uchiha. Bueno eso es todo por este video.